Te reto a que toques el botón y digas hoy maté a uno por accidente como lo revivo ¿Qué pasó? Se funaron al azul Se murió el pitufo Kigde Maté a uno por accidente como lo revivo Kigde Ja 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 Lo acabas de funar Como lo revivo el muerto Ponlo en arroz Kigde Que descanse en paz Pelotudo blanco Funen al blanco A matar a tu casa Te reto a presionar el botón y decir paso mi Paxi botan a uno ¿Qué pasó hija de tu chingada madre? Saquenla por graciosa Paso mi Paxi botan al morado A la verba Ah caray eso si me interesa Funen al morado De una bótenlo al espacio Hijos de fruta aguantados 7w7 Adiós Jimmy Te reto a presionar el botón y decir Esperen chicos que está pasando el panadero ¿Ahora qué? Ja ja que pasó Esperen chicos que está pasando el panadero ya vengo Me pete el pan por el asgasga Vete a comprar Funenlo Si funenlo por comprar pan a estas horas Funado Rosita Si funado Pobre cosita fea Te reto a tocar el botón y decir estoy en el hospital viviendo mis últimos momentos de esta manera Eres un enfermo amigo ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Estoy en el hospital viviendo mis últimos momentos y disfrutándola de esta manera Me vale verga Que te desconecten de una vez xd Ya muerte Descansa en paz ¿Por qué son tan malos? Es que nos vales verga xd Funada Si Vete al cielo Ja 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 ¿Qué le pasa a ese estúpido? Te reto a tocar el botón y decir estoy haciendo tarea y necesito ayuda con un problema ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Estoy haciendo tarea de matemáticas alguien me ayude con un problema Hazlo tú solo rata ¿De qué es? De suma Ja ja no sabes eso Es que tengo 5 años Pinche niño pelotudo Si Me van a ayudar o no Te lo haga solo funen Si vete a hacer tu tarea y deja de jugar Die rosaguito ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Te reto a tocar el botón y decir alguien quiere novia y si dicen si responde sigan esperando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Busco novio ¿Alguien quiere novia? Que buena oferta Yo quiero Yo me fresco Pues sigan queriendo a Kisde Botenla Funada celeste Saquenla por ilusionar a Kisde Porque las mujeres son así de malas Somos buenas No tienen corazón Esa cosa ni sentimientos tiene Mata a alguien enfrente de todos y di que se te resbaló el cuchillo ¿Qué pasó? Se funaron al azul Si Se me resbaló el cuchillo lo siento Kisde Ja 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 Pobre jamón Lo cortaste a la mitad Es que me miró feo y lo maté Se lo merece Bueno ¿A quién punamos? A ti Un saludito para Mr. Ganegate Kid de que se hizo miembro de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!